Trasfín Escobedo, quien es Secretario de Delegaciones, ¿qué conclusiones obtuvieron a partir de la charla con las manzaneras el día de hoy? Bueno, hoy con el tema de las charlas con las manzaneras, algo positivo, que son gente que están trabajando continuamente acá en el barrio y nos traen las inquietudes que tenemos dentro del barrio, como así el área que me compete a mí, es el tema de recolección, el tema de mejora de calle, el tema de sanjeo, el tema de iluminación y bueno, con las inquietudes que tomamos hoy acá de todas las manzaneras, bueno, ponerla en práctica ya, a la brevedad, para darle solución y que la gente se sienta contenida, que no sea una charla en vano, esto es más que nada para darle solución rápida y breve a todo lo que es el barrio, hoy casualmente acá en el barrio El Pericón. ¿Qué ventajas le trae a la Secretaría a trabajar de esta manera, prácticamente directa con las personas que viven en el barrio? Fundamentalmente, esta gente que vive en el barrio, a nosotros nos favorece el tema porque ellos nos dicen el problema puntual que tienen hoy en día, si hay que hacer un mejorado de calle, cuál es la calle principal que necesitan, el sanjeo, el escurrimiento del agua, es algo muy importante del tema de que tengamos estos tipos de reuniones porque sabemos el problema puntual y darle solución a ese problema, con los medios que la Secretaría de Delegaciones cuenta. Es importante también integrarse en un grupo de secretarios y personas de la municipalidad que también asistan. Sí, exactamente, bueno, estamos acompañados hoy con el Secretario de Gobierno, la Secretaria de Acción Social y, bueno, gente de Ecología, y sí, se charla de distintos temas, ¿no? Y esto da, bueno, un beneficio propio también para lo que es sacar conclusiones de dónde tenemos las problemáticas en sí, ¿no? De distintas áreas, como delegaciones, gobierno, ecología, y, bueno, y poder llegar a cada punto del distrito. Gracias.